Atención, cuando Carmen Calvo y Miguel Iceta defendían un referéndum para Cataluña amparado por el artículo 92 de la Constitución. Dice, era el 1 de julio de 2021 y el ideólogo de esta medida, de gracia, era Miguel Iceta. También apostaba abiertamente por lo que muchos calificaban como un traje de medida para Cataluña, votar en el referéndum, un gran acuerdo sobre autogobierno, financiación y participación de las comunidades autónomas en el diseño de las políticas del Estado. Pero al igual que Calvo, terminó diciendo, tiempo habrá para hablar. En el momento, bien podría ser este, puesto que a diferencia de lo que sucedió en la anterior legislatura, ahora la última palabra sobre la misteriedura de Pedro Sánchez la tiene Jones. Los de Pudemont sí pudieron permitirse votar contra él en el año 2019, sin aguardar la fiesta. Pero en esta ocasión, el líder del PSOE precisa cuando menos de su abstención y tal vez de su voto afirmativo. Pues ahí lo tenemos. Es que esta propuesta, lamentablemente, esta propuesta de un referéndum de autodeterminación casi se la daba con matices un ministro de Sánchez, que es el señor Iceta. Y la señora Calvo, pues más o menos, decía que había que hacer un traje de medida para Cataluña. Sí, bueno, pero en ese momento necesitaban también sus votos para la investidura y se dicen muchas cosas. Pero la realidad es que no se ha hecho. La realidad es que no se ha hecho. La realidad es que él ha estado con la mesa de diálogo y la mesa de diálogo y el referéndum no se ha hecho. Porque es que no se puede hacer. Punto. O sea, el que se hizo, mira cómo acabó. O sea, yo creo que Sánchez les va a dar muchísimas cosas. Yo creo que Junts no les va a dar el sí, que se va a abstener. Y lo voy a ver. Pero voy a dar una mala noticia, porque mira lo que dice esta noticia. Dice, Sánchez acepta ya una de las exigencias de Puigdemont. Una amnistía paulatina y camuflada de todos los golpistas. Pero si ya están, pero ¿qué más da? Si ya están en la calle. O sea, ¿qué más da? Sí, pero una cosa es que haya un indulto y otra que hay una amnistía que decir que no han cometido ningún delito. O sea, ¿tiene alguna diferencia? ¿En serio? Pues claro, porque limpia, digamos, sus antecedentes penales. Para mí estar en la calle, o sea, haberles dado el indulto después de haber estado tres puñeteros años en la cárcel, para mí eso ya es lo más. O sea, hay que decir que luego ya... Pero le voy a dar una buena noticia. ¿Qué dice la siguiente noticia? Dice, el tribunal del 1 de octubre avisa que la amnistía es ilegal, pero teme que Pumpido la haga constitucional. Le he dado una buena, pero a la vez una mala, porque en el constitucional está el señor Pumpido. Ya, pero si está el señor Pumpido, el señor Pumpido no puede hacer lo que le salga de las narices al señor Pumpido. Entonces, hay cosas que si están fuera de la constitución, pues le va a ser muy difícil hacerlas. O sea, yo creo que podemos estar preocupados y tenemos que estarlo. Bueno, Sánchez no está nada preocupado, que ya se ha ido de vacaciones. Y el feliz Bolaños diciéndonos que queda la hora ya todos a descansar y a iros de vacaciones después de habernos la jorobado a todos los españoles. O sea, eso es para matarlos. Pero de ahí a que puedan cometer ese tipo de ilegalidades, yo todavía, igual me llamas ingenua, pero todavía tengo mis reservas. Bueno, esa es la opinión de Carmen Tomás. Aquí mi opinión es toda la contraria. Bueno, ya lo veremos. Hace cuatro años que estamos diciendo que le van a dar la independencia y que van a hacer un referéndum y todavía no lo han hecho. Bueno.